Volví a Roma, así que si estás interesado en tener toda esta lista de consejos y por supuesto errores de viajeros frecuentes pero una versión actualizada porque clame que mucho ha cambiado desde mi última visita quédate a ver este vídeo porque aquí te traigo toda la información Si eres nuevo en el canal mi nombre es Liz y Lidia de Munducos es que encuentres la mejor información para tus viajes Así que estas listas de errores las voy haciendo de distintos puntos que visito pero luego es momento de actualizarlas cuando cambian tanto las cosas sobre todo como ha sido en los últimos años De los sitios que había visitado antes de 2020 a los que he visitado después Roma es uno de los vecinos donde he visto mayores cambios Mucho incremento de costos, mucha modificación en cómo se manejan las cosas así que por eso pensé que era muy necesaria esta actualización Puedes comenzar con algo que sí o sí debes de hacer como viajero y es organizar tu visita a esta ciudad y planificar con tiempo Y se los digo bajo mi experiencia y es que yo este viaje no lo tenía del todo confirmado y cuando por fin me animé a hacerlo quedaba menos de un mes de antelación Y con esto ya fue muy complicado conseguir buen alojamiento Así que entre antes reserves vas a tener mejor alternativa de encontrar esa buena relación calidad y precio Yo en esta ocasión no tuve esa suerte y de hecho incluso me quise mover de alojamiento porque al que llegué no me gustó nada Pero estaba tan llena la ciudad y en fin de semana resultó imposible Prácticamente todo se encontraba agotado Así que con esto se pueden dar idea de la importancia que es reservar con tiempo Y ya saben que las recomendaciones de los alojamientos que sí me han gustado así como las áreas recomendadas para hospedarse las pueden encontrar disponibles en mi sitio web munducos.com diagonal donde hospedarse Ahí tengo Roma pero más ciudades de Italia y del mundo Por supuesto también enlaces que les van a hacer de mucho interés y ayuda para organizar su viaje en la guía de Roma que también el enlace les está apareciendo en pantalla y ahí pueden encontrar más detalles Ahora sigamos con estos errores frecuentes de viajero y uno que siempre les tengo que decir en Italia tiene que ver con el tema del transporte Muchos esperan que como ocurre en algunas ciudades del mundo al subirse el autobús sea el mismo conductor el que te pida que le compres un boleto, que le pagues directamente a él pero así no funciona en Roma Aquí uno es el que tiene que comprar previamente su boleto y esto lo vas a encontrar en los kiosquitos y tiendas como la que estás viendo en pantalla Muy importante que entendamos esto para no tener problemas y enfrentarnos a un revisor y es que justamente como no son los conductores del autobús por ejemplo los que nos van a pedir que tengamos un boleto para subirnos nosotros somos los que tenemos que buscar la máquina y validarlos en esta para que al momento de que haya revisores que créanme en Roma hay muchísimos y nos pidan nuestro boleto pues no tengamos ningún problema Una importante actualización es que ya no únicamente se trata de comprar estos boletitos sino que también ya puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito si esta tiene la función de pago sin contacto así que ya nos podemos olvidar del papel y si tenemos esa función únicamente ir pagando Finalmente otro consejo que te daría sobre el transporte y en general de Roma pero justo se da mucho en este es tener cuidado con los carteristas hay muchísimos en las áreas turísticas y en las rutas de autobús que son muy frecuentes como el autobús que te lleva desde Roma Termini y te deja muy cerca del Vaticano esa ruta es muy turística se llena mucho así que hay personas que se suben y aprovechan la oportunidad para sacar tus cosas así que sé muy cuidadoso siempre viaja con la bolsa frente a ti para evitar cualquier problema y si traes alguna mochila mejor pásala adelante Ahora, si hablamos del transporte para movernos entre el aeropuerto y la ciudad primero hay que estar familiarizados con que hay dos aeropuertos los dos realmente resulta prácticamente igual a cual llegas porque vamos a encontrar distintos medios para movernos para mí el más cómodo en ambos casos son los autobuses que te conectan desde el aeropuerto y te dejan ya en el centro de la ciudad normalmente finalizan la ruta en la estación de Termini y ya a partir de ahí pues me muevo a mi alojamiento que a mí me gusta justamente quedarme por esa área no en cualquier zona pero en los alojamientos que encontramos por Plaza de la República delante de la estación hay varias opciones que me gustan porque quedas muy bien comunicado con distintos medios de transporte y bueno, en este último viaje llegué al aeropuerto de Fiumicino y a pesar de que hay varias alternativas como también moverse en tren que es una opción más rápida pero también más costosa también vamos a encontrar la alternativa de taxis y transfer privados que van a ser una opción más cómoda pero también todavía más costosa así que si quieres como yo una opción económica pero todavía cómoda pues utiliza estos autobuses únicamente al momento de tu llegada tienes que dirigirte hacia la estación de autobuses que vas a encontrar en la Terminal 3 todo está muy bien señalizado así que únicamente tienes que ir siguiendo el camino y los señalamientos de dónde están los autobuses una vez que llegues a esta estación vas a encontrar algunos que van a otras ciudades como Florencia pero tú los que tienes que buscar es los que van al centro de la ciudad justamente las taquillas que estás viendo en pantalla aquí vas a encontrar varias empresas y aunque muchas veces si compras previo en línea te sale más barato yo normalmente no lo hago y es porque los horarios de estas son escalonados y como nunca sabemos exactamente a qué hora vamos a llegar cuando venimos de un avión por si dejamos equipaje por si pasamos migración y nos tardamos y todos esos detalles yo prefiero no comprarlo llegar directamente y ahí en taquilla ver cuál es el siguiente horario de salida de estos y sobre eso elegir cuál me conviene más los costos van variando entre 6 y 8 euros dependiendo de la empresa de hecho Terravisión son de los más económicos con 6 euros así que simplemente yo veo cuál es el siguiente que va a salir lo compro en taquilla y listo lo puedes pagar con efectivo y con tarjeta y ya este me deja en la estación de Termini y a partir de aquí puedo caminar a mi alojamiento si me estoy quedando en el área o simplemente tomar algún autobús público o metro para complementar mi trayecto y hasta aquí con el transporte pero ahora me voy con otro tema también muy importante sobre la organización del viaje y tiene que ver con las atracciones aquí se está agotando todo con muchísimos días de antelación así que eso de querer y únicamente llegar ver algo no te voy a decir que va a ser imposible pero en algunos casos se te puede llegar a complicar así que voy a iniciar con el coliseo romano la gran atracción turística de esta ciudad y te explico cómo reservar tu entrada la primer gran alternativa creo que sería la compra en línea y de hecho en mi guía yo les incluyo el enlace al sitio web oficial de compra ¿qué problema vamos a encontrar? que normalmente lo vamos a encontrar agotado así que eso del día de tu visita querer ingresar será complicado así que alternativa 2 sería llegar a las taquillas se deja un número de lugares al día así que simplemente puedes llegar a hacer la fila pero como puedes ver en mi vídeo la verdad es que es bastante larga desde antes de las 9 de la mañana que es el horario en el que abre ya vas a encontrar mucha gente yo conté más de 100 personas a las 8.50 de la mañana si está la alternativa pero que sepas que tardada va a ser la espera la otra alternativa que sería la que yo recomendaría sería comprarlo aunque sea con otros tours y servicios y aquí van las dos opciones por un lado lo que yo hice en esta ocasión fue tomarme un tour con Civitatis que ya incluía la entrada al Coliseo a los foros romanos al Palatino y esto con un guía tiene un costo de 47 euros y bueno la gran ventaja que ya nos podemos olvidar de hacer cualquier fila en mi caso tomé el horario de las 9 de la mañana hay que estar unos 10 minutos 5 minutos antes nada más para juntarse todos revisan y listo directamente ingresas al Coliseo a las 9 de la mañana finalmente si esa alternativa no te convence te tengo una más y es que en el sitio web oficial de venta de entradas de Roma también vas a encontrar la opción del Roma Pass y es que este ya te va a incluir no nada más atracciones entre las que ya está por supuesto el Coliseo y en el cual desde la compra ya eliges un horario sino que también te incluye el transporte público ilimitado y es que lo puedes comprar por 48 o 72 horas el tema es que yo en el sitio web oficial solamente encontré la disponibilidad de 72 horas con el cual el costo es de 55 euros mientras que el de 48 horas costaría poco más de 30 euros pero como les comento yo no lo encontré disponible queda la última alternativa que definitivamente no les recomendaría que es la de los revendedores van a encontrar muchísimos a las afueras del Coliseo que hoy me tocó ver que estaban ofreciendo las entradas por más de 40 euros cuando el precio en taquilla es de 18 euros así que por supuesto te ahorras la fila pero terminas pagando una buena cantidad de dinero además de que entramos justamente en esas prácticas que hay que evitar como viajeros la otra gran atracción súper popular son los museos vaticanos y estos también conviene reservarlos con antelación también está el sitio web oficial del vaticano que se está apareciendo en pantalla y que además ya saben va en la guía del vaticano para que no se quejen que tienen que ir a mi sitio web bueno también les está apareciendo pero luego es un poco más difícil hacer la captura de pantalla pero ahí lo tienen ahí podrían ingresar directamente y comprarlo al menor precio disponible y la siguiente alternativa cuando ya no encontraron disponibilidad pues sería nuevamente hacerlo a través de alguna agencia también el enlace para comprar este tour va a estar disponible vas con guía y es una buena alternativa para tener todo mucho más completo y además para tener un sitio cuando de pronto ya no encontraste a través del sitio web oficial y atracciones como el palatino y los foros romanos mucho más fácil de conseguir de hecho en taquilla puedes llegar directamente y sobre todo te ponen códigos QR para que hagas la compra en línea directamente al momento así que el resto suelen ser más fáciles pero de todas formas si pueden hacerlo por lo menos una semana antes de tu viaje sería mi recomendación de la misma manera aconsejaría muchísimo reservar tu espacio en los tours gratuitos que se realizan por la ciudad ya saben que yo siempre les recomiendo esta forma de adentrarse a una ciudad sobre todo cuando es la primera vez que vas consiste en llegar a un punto determinado y con un guía ir caminando por lugares importantes de la ciudad mientras te va explicando la historia al final se espera que se dé una propina así que 100% gratuitos no son y para los que me preguntan lo recomendado es dar entre 10 y 20 euros por persona pero lo muy importante es que si reserves tu sitio porque en ciudades como Roma también estos se llegan a agotar así que los enlaces para poder tener tu espacio también van a estar disponibles y también todos estos enlaces se los voy a dejar en descripción del video para que no tengan que ir a un sitio extra pero por supuesto ya todo mucho más organizado lo puedo tener en la guía completa de Roma que está en unducos.com y este tour ya les decía que es más o menos gratis pero lo que sí vamos a encontrar sin costo en la ciudad son sus muchísimas plazas monumentos y lugares que simplemente hay que disfrutar en esta ciudad de esta forma comenzamos con básicos como la Plaza España también por supuesto la Fuente de Trevi donde no se olviden de tirar su moneda y donde por cierto les tengo un consejo encontré una heladería de origen argentino súper reconocida pero que además tiene unas paletas bastante fotogénicas porque son en forma de coliseo es un producto único de este lugar y está a dos minutos caminando de la Fuente de Trevi así que cuando vayan a tirar su moneda también pueden aprovechar para pasar por uno de estos y ahí tienen este consejo munducos también gratis vamos a encontrar la Basílica y la Plaza de San Pedro estas en el Vaticano también Piazza Navona Campo de Fiori y muchas otras áreas que sin duda vale la pena que se den una vuelta porque son lugares y donde al final no hay que pagar nada así que aprovechen mucho esto de Roma puede ser una ciudad muy cara pero también con mucho gratis para los visitantes así que cuando el presupuesto de pronto no lo permite no se preocupen van a encontrar opciones y además de Plaza por supuesto miradores justamente yo les estoy grabando en uno de mis favoritos ya pueden estar viendo cómo son las vistas desde aquí de hecho se parecen un poco a las que vas a tener cuando entras a los foros romanos pero aquí no hay necesidad de pagar y estoy justamente en el Campidoglio también por otra parte si nos vamos hacia Plaza Venecia e ingresamos al monumento a Vittorio Emanuele II también vamos a encontrar un mirador que no tiene costo no se preocupen porque de pronto si pareciera que está restringida la entrada pero únicamente suban las escaleras vayan ingresando e incluso van a encontrar un museo al que pueden entrar y un mirador en la terraza pero si quieren ahorrarse los más de 15 euros que cuesta la entrada para este pueden quedarse sí en pisos más abajo pero van a tener una muy buena vista a la ciudad e incluso van a encontrar una cafetería eso sí no es precisamente económica tomar un aperitivo te va a ir saliendo sobre 10 euros pero sin duda las vistas lo pueden llegar a valer y nuevamente si vienes con presupuesto reducido pues no es obligatorio puedes solamente disfrutar de otras áreas de la terraza y listo no pagarás nada queda un tema más que es el cómo me mantengo conectada durante mi viaje a Roma pero en general por todo Europa y es que yo lo que utilizo desde hace más de un año son las eSIM de Olafly y en el caso de Europa contrato el plan europeo que me sirve para muchos países y además tiene internet ilimitado así que esta es una excelente alternativa cuando estás cambiando de país yo cuento con el código de descuento munducos así que pueden utilizarlo pero muy importante siempre verifiquen antes de su compra que su teléfono ya cuenta con esta tecnología ya que no se trata de insertar una tarjetita física en el teléfono como antes sino ya es un código QR que en realidad escaneas y listo ya con esto comienzas a tener tu plan de internet pero no todavía todos los teléfonos cuentan con esta opción así que muy importante verificarlo así como revisar si tu teléfono está liberado ya que si esto no ocurre no te va a funcionar para ninguna otra empresa incluso si llega si quieres contratar aquí alguna física no te va a funcionar se requiere un teléfono liberado me voy con algo que suele ser un error frecuente en los viajeros y tiene que ver con la vestimenta recuerden que aquí para entrar a ciertos lugares de culto como serían algunos áreas del Vaticano va a ser importante cumplir con código de vestimenta si bien en algunas iglesias te pueden llegar a prestártelas para cubrirte creo que es mucho mejor simplemente cumplir y listo quizá en verano sea un poco más complicado por las temperaturas pero traerse pantalones delgados faldas largas no blusas de tirantes con eso va a ser más que suficiente para que no tengan problema al ingreso y además del código de vestimenta pues justamente si este es el tema del clima la verdad es que en verano en Roma puede llegar a haber temperaturas demasiado altas de hecho este verano estuvieron rondando los 50 grados centígrados y ahora que ya pasó el mes de agosto estamos en septiembre todavía se siente bastante cálido rozando los 30 grados así que eso tómenlo en consideración al momento de venir obviamente si vienen en invierno tendrán otra historia ya cuando vayamos más acercados octubre noviembre que son mis meses favoritos para visitar Roma pues todavía las temperaturas van a estar más templadas pero debido a que actualmente ya no hay garantías mi recomendación es que días antes de venir busquen cómo está la predicción del tiempo para venir mucho más preparado con la ropa y por supuesto aplicar eso de ropa en capa siempre es una buena alternativa para irse poniendo más o menos dependiendo de la temperatura que les toque y ya que tenemos ese tema cubierto ahora vámonos con la comida y es que no podemos hablar de Italia y no mencionar este tema que es tan importante pero como turistas es importante estar bien informados porque de pronto hay algunos trucos de entrada vamos a encontrar muchos restaurantes en zonas turísticas que ofrecen precios de alimentos no tan costosos pero muchas veces es justamente las bebidas en las que suelen recuperarse así que siempre verifica el menú completo antes de decidirte entrar también siempre pregunta si no hay algún cargo extra y es que es muy común que te cobren los cubiertos en Roma ¿qué quiere decir esto? es simplemente como el derecho a sentarte ya va a tener cierto costo así que éste tómalo en consideración antes de decidir dónde van a comer en algunos ya el precio del menú lo trae incluido pero no siempre así que mucho mejor preguntarlo también en lo posible evita las zonas muy turísticas para comer sé que suena complicado porque como viajero que vienes a ver los principales monumentos muchas veces vas a terminar en estas zonas pero a veces sí es posible así que cuando se pueda aquí hay dos áreas que me recomendaron que están en el mismo centro de Roma una es Madonna de Imonti donde nos dijeron que se puede comer de forma mucho más local y digo nos dijeron porque justamente fue la guía del tour la que nos dio la recomendación pero todavía no he ido al área y por otro lado muchos habrán escuchado hablar de Trastevere que es el área bohemia con mucho ambiente de Roma pero también justamente porque ya llegan demasiados turistas los precios han subido y el nivel de la comida ha bajado en muchos de los locales así que como alternativa nos recomendaron la zona de Testaquio les están apareciendo en pantalla para que puedan ubicar mejor las áreas queda un tema más y es el famoso gelato italiano el helado artesanal aquí es famoso pero de eso a veces algunos vendedores se aprovechan y de pronto te dicen que cualquier helado es buenísimo y artesanal entonces momento de hacer captura de pantalla porque aquí te dejo un listado con algunas de las mejores heladerías de Roma esas que están muy bien rankeadas y que además he tenido la oportunidad de visitar y comprobar que tienen muy buenas alternativas así que ahí pueden hacer la captura para buscar estos sitios y creo que con esto ya tendrían muy buena información para saber cómo moverse en Roma qué hacer qué ver por supuesto organizar su viaje con tiempo y no cometer estos errores de viajeros primerizos que luego terminan con alguna multa como ven muchas cosas se han modificado hay trucos que les había dado en otras ocasiones que ya no valen como ese de comprar tu entrada al colisio romano en la taquilla de los foros romanos eso antes funcionaba hace algunos años pero actualmente han cambiado mucho el método de compra obviamente la tecnología ha hecho que ya todo sea mucho más electrónico así que por eso es importante estar bien informado me interesaba hacerles esta actualización para que tengan todo mucho más claro al momento de visitar Roma que si no lo sabían es una de mis ciudades favoritas del mundo he perdido la cuenta de cuántas veces he estado aquí pero sin duda es la ciudad del mundo que más he visitado y por eso van a encontrar mucha información en el canal y por supuesto por eso también les voy a ir actualizando para que tengan todos estos datos pero además información fresca para organizar su viaje momento de que me cuenten quién tiene planeado venir a Roma y en qué fecha para saber qué clase de información les interesa porque siempre se los digo munducos no se trata de que me vean viajar sino de que tengan la información para que puedan ustedes viajar pero momento antes de que te vayas aquí te tengo una propuesta de qué hacer en Roma en un solo día si es el tiempo que tienes ya sé que es muy poco pero seamos realistas algunos viajeros por ciertas razones únicamente tienen este tiempo en la capital italiana así que aquí mi propuesta para que lo aproveches al máximo y recuerda que estos vídeos cortos los encuentras en Instagram y en TikTok Roma en un día inicia tu recorrido en Termini estación principal de trenes y donde encontrarás la plaza de la república toma el metro y baja la estación Coliseo a 15 minutos caminando encontrarás la boca de la verdad camina otros 8 minutos y ya estarás en plaza Venecia y el altar a la patria esta vez toma vía del corzo para llegar a la fuente de Trevis no olvides aventar tu moneda antes de seguir hacia la plaza España la siguiente parada es el panteón ya que llevas un buen rato caminando es momento de tomar un gelato en Piazza Navona o Campo de Fiori para recuperar fuerzas y seguir hacia el Vaticano aunque toda esta ruta se puede hacer caminando te recomiendo que compres el boleto de transporte de 24 horas por 7 euros que te cubrirá todo el metro y autobús que quieras tomar Roma no es una ciudad de un solo día pero si es lo que tienes ya sabes cómo aprovecharlo de un solo día te suscribete o si no es una ciudad de un solo día lo que tienes que aprovecharlo y tuve en el81 que te ayudas a la gente y tuve la gente